Advertencia. El siguiente contenido es propiedad de la empresa Time Warner Company. Advertimos que el siguiente material puede contener imágenes y videos no aptos para todos los usuarios. Se recomienda discreción. Ni César Milán podría contra este perro. Aunque hay muchas personas que consideran a Mr. Pickles como una serie absurda y poco imaginativa, hay muchas otras que consideran que el abuso del humor negro y la violencia excesiva son lo que hacen a la serie tan genial. Pero claro, que se puede esperar cuando mezclas a un Border Collie, a Marilyn Manson, a Ozzy Osbourne y al mismísimo Marqués de Sade. Pues nada bueno. Pero independientemente de lo que las personas crean, Mr. Pickles ha logrado generar por sí mismo, un nombre en la industria de la animación para adultos. Y es por eso y más, que hoy les presentamos, 25 datos y curiosidades de Mr. Pickles. La serie fue creada por el dúo de animadores, Will Carsola y David Stewart, famosos escritores y actores conocidos también por la serie Street Trunk y Stupid Face. La serie fue estrenada el 21 de septiembre del 2014, pero el piloto fue lanzado un año antes, siendo el 25 de agosto del 2013, contando con un total de 30 episodios divididos en 3 temporadas, con una cuarta en camino anunciada el pasado noviembre del 2017. El piloto tuvo una gran aceptación por los fanáticos, haciéndose viral en internet con 700.000 visitas después de aproximadamente un mes de ser subido a internet. Número 4 Por parte de la prensa especializada, hubo varias críticas mixtas, todas en su mayoría resaltando la violencia extrema, y el uso de imágenes satánicas en la serie, pero en general todos daban su apoyo al programa, elogiándolo por ser una animación que se arriesgó a presentar un contenido muy fuerte para algunos espectadores. Número 5 Según declaraciones de los propios creadores, Mr. Pickles estaba basado en el famoso perro Lassie, pero obviamente al estilo de Carsola y Stuart, quien a pesar de todo lo mostrado en la serie, este sigue siendo leal y protector con su amo como Lassie. ¡Lassie! Número 6 También se ha especulado por los fanáticos, que la inspiración para la creación de Mr. Pickles, es el perro demoníaco Lassie, principal antagonista de la película de horror titulada, donde los muertos van a morir, del año 2012, ya que ambos son perros sádicos y con poderes sobrenaturales, además de que ambos están basados en el famoso perro Lassie. Número 7 A pesar de ser un Border Colleen, el diseño de Mr. Pickles está basado en la perrita del co-creador de la serie, David Stewart, lo curioso está en que la perrita de Stewart es de la raza Catle Dog australiano, el cual tiene un parecido no tan lejano con el Border Colleen. Número 8 Volviendo al tema de los Border Colleen, no es nada extraño que hayan elegido esta raza para el personaje de Mr. Pickles, ya que en el mundo canino esta es considerada una de las razas más inteligentes, lo cual se refleja mucho en el personaje, al planear sus maquiavélicos planes. Número 9 Broad Shields, hermosa actriz de cine y televisión más conocida por su papel en la película La Laguna Azul y en Taz-Seventing Show, es quien presta su voz al personaje de la señora Goodman en la serie. Número 10 Además de Broad Shields, hay varios actores muy talentosos en la serie, pero entre todos queremos destacar a Steve-O, famoso actor y comediante muy popular por su participación en el programa Jackass. Número 11 Las muertes que ha generado Mr. Pickles a lo largo de la serie, han sido enormes, ya que ha matado a cientos de personas y animales, por lo que se especula que lleva un total de 112 muertes mínimo. En total. Número 12 Curiosamente en la serie de Happy Tree Friends, también existe un personaje llamado Mr. Pickles, el cual es literalmente un pepinito, que tras su apariencia y actitud adorable esconde a un loco sádico y malvado asesino. Número 13 En el episodio titulado Chismán, se hacen varias referencias a la saga de películas de Viernes 13 y a la masacre de Texas poniendo un gran énfasis en los estereotipos de los adolescentes de ese tipo de películas, además de que se puede ver un homenaje a la caricatura de Scooby-Doo, ya que varios personajes tienen cierto parecido con la pandilla del misterio. Número 14 Otro homenaje que se puede apreciar en el programa es en el capítulo titulado Veganos, donde se puede ver en una escena una parodia de la famosa película de Stanley Kubrick, Basketball. Número 15 En el episodio titulado Asesinos Seriales, podemos ver a un caníbal asesino el cual es una clara referencia al personaje de Hannibal Lecter, por su forma elegante e inteligente de actuar. Número 16 David Stewart ha declarado que su episodio favorito, es Sheriffs, ya que este hace una parodia al famoso reality show Cops el cual es muy popular en Estados Unidos. Número 17 En un principio el programa contaría con un total de 22 minutos de duración, pero Carsola decidió cambiarlo a 11 minutos, para poder desarrollar mejor la historia y el ritmo en que se cuenta. Número 18 Aunque el personaje de Linda siempre es visto como una vagabunda, la verdad no podría ser todo lo contrario ya que ella en realidad posee mucho dinero, y el dinero que junta es para la gente sin hogar. Número 19 Tanto Carsola como Stewart son grandes fanáticos de la música, por lo que no es de extrañarse que el show cuente con la participación de grandes músicos como Iggy Pop, Wade Dall, Rob Zombie, y Henry Rollins. Número 20 Los creadores han asegurado que el concepto del delfín astronauta detective fue hecho simplemente para ser usado cuando alguien esté viendo algo en la televisión en el show. El delfín astronauta detective es solo un montón de cosas que no van juntas. Estas según palabras del propio David Stewart co-creador de la serie. Número 21 A pesar de ser un show con demasiado contenido violento las llamadas de atención por parte de Adult Swing, a todo el equipo creativo de Mr. Pickles, ha sido mínima algo muy sorprendente, debido a que series con menos contenido fuerte, han tenido mucha presión por parte de los ejecutivos de sus respectivas cadenas. Número 22 En el capítulo 2 de la tercera temporada del famoso show de Rick y Morty, podemos ver un personaje que guarda un gran parecido a Steve, la mascota de Mr. Pickles. Número 23 Aunque el programa comenzó como un simple show violento y estúpido, con el paso del tiempo este empezó a mostrar un lore muy interesante que poco a poco se nos va revelando. Número 24 El doblaje de la serie fue hecho en Argentina contando con las voces de Noel y Alestani como Tony, y Alfredo Rolando Agüero como el abuelo Henry, Constanza Farraghi como Beverly Goodman, y Javier Carbone como Stanley Goodman. Número 25 Adult Swing organizó un festival trash-tastic de metal, el cual contaba con grandes bandas como Exodus y Municipal Waits, en apoyo a la nueva temporada de Mr. Pickles, la cual solo refleja el gran aprecio por los creadores de Mr. Pickles, al género metal, ya que ambos fueron los que dirigieron el primer video musical de la banda Municipal Waits. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video puedes regalarnos un like, y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda mucho a seguir subiendo nuevos videos. Sin más que decir hasta la próxima.